¿Qué ha tomado? Eh, cervezas. 150. Gracias. El MEP Pavel Urrutia, de 53 años, fue detenido por el Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil al dar positivo con 150 miligramos de alcohol en aire expirado durante un dispositivo desplegado durante la madrugada de este viernes en San Salvador. Desde el pasado sábado hasta el jueves, el Viceministerio de Transporte, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, había detenido a 33 conductores peligrosos, quienes conducían con más de 100 grados de alcohol, registrados tras efectuarles el Alcotest. Este conductor se suma a esta estadística, el sujeto fue detenido tras dar positivo en el Alcotest con 150 miligramos de alcohol en sangre. El cantautor, escritor, compositor, dramaturgo, ferretero, productor de flores y creador de anuncios, Helmut Pavel. Gracias. 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 tenemos un 2.1 por ciento menos de siniestros viales registrados a esta en este periodo en comparación del mismo periodo del año pasado. Tenemos un 14 por ciento menos de lesionados y un 52 por ciento menos de personas fallecidas en este periodo vacacional, lo cual pues nos llena de alegría porque el esfuerzo se está viendo, pero sin duda tenemos que hacer muchísimo más trabajo y para eso necesitamos también el apoyo de la población y en especial de los conductores. En lo que va también de este periodo vacacional, tenemos 33 conductores peligrosos que han sido detenidos hasta el día de ayer. Esta noche, en este control, ya llevamos 15 pruebas. Esto es parte de las actividades principales que estamos realizando porque nosotros enfocamos el trabajo en diferentes puntos, especialmente en esos periodos vacacionales donde sabemos que las estadísticas indican que hay un incremento de siniestros viales. Creemos importante enfocar el trabajo en dos puntos principales, en detener a conductores peligrosos para que no sean un riesgo para sí mismos y para los demás usuarios de vías, y a la vez controles de velocidad. Controlar que los conductores no superen los límites establecidos de velocidad. Y para ello establecemos controles vehiculares en diferentes puntos del país, específicamente en estos dos factores. Y a la vez tenemos controles vehiculares que también están enfocados en agilización de tráfico, en puntos turísticos, que sabemos que hay bastante afluencia de vehículos. Y a la vez otro tipo de controles que están enfocados en identificar que se cumpla la normativa de tránsito, que las personas anden en regla sus documentos. Controles también dirigidos al transporte colectivo, donde buscamos que las condiciones de estas unidades sean las óptimas para poder brindar un adecuado servicio a la población, que anden cobrando la tarifa establecida y que no tengan alzas en la misma, para que la población tenga también un servicio justo. Adicional a ello, tenemos campañas, realizamos con Conacevi, algunos trabajos realmente en vía, donde estamos dando consejos de seguridad vial a la población, donde se entregan también dispositivos de seguridad, arneses para motociclistas, conos, extintores y otro tipo de equipo indumentaria que también sirve para prevenir accidentes. Aparte de esto, tenemos activo una campaña denominada Cero Tragedias. Con eso nosotros buscamos que haya más consejos. El director de tránsito destacó que, desde el sábado pasado hasta el jueves, en los cinco primeros días de implementación del plan Vacación Agosto de 2023, se registra una disminución del 2.1% en el número de accidentes de tránsito, comparado con el mismo periodo del año anterior. De igual forma, el número de personas lesionadas en estos accidentes disminuyó un 14% y el de personas fallecidas en un 52%. Somos Mágico TV.